Bueno, gracias por estar con nosotros en De Mañana. El Café Caliente saben que lo habíamos dividido en la entrevista que habíamos tenido con el movimiento El Pimentel que merecemos, pero ya está con nosotros el licenciado Frank Tejada, director regional del SENASA, quien nos trae importantes informaciones respecto a esta dirección y sobre temas nacionales. Buenos días, Frank. Un placer tenerle aquí. Frank es productor, ya saben, ¿verdad? También de su programa televisivo, que tiene tiempo, no me invita, pero vamos. Buenos días, Frank. Buenos días, Frank. Buenos días, Julio. Buenos días, amigos televidentes. Para nosotros siempre es una honra estar en este espacio, porque es uno de los pocos espacios de televisión que se produce en San Francisco de Macorís. Aparte de concluyendo, que se produce con criterio comunicacional, de informar a la gente, sin asumir mayores posiciones, que debe ser la tarea del que entrevista, ¿verdad? Y sobre todo, tratando temas de importancia para el país, fuera de la chimografía, de esa avalancha de imágenes que perturban la vida de los seres, las emociones de los seres humanos y que ocurren en toda parte del mundo, ¿verdad? Así es, Frank. Frank, hoy se tiene, vamos a permitirle que nos traigan el café para darle contenido a esto. Si lo partieron en dos, a mí lo comentó que media taza. No, 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 se te guardó a ti. Se reservó. Ah, qué bueno. Este cabecito caliente. Frank, SENASA. ¿A qué entidad pertenece el SENASA y por qué existe SENASA? SENASA fue creada cuando se creó, en el 2008, la ley 8701, perdón, 2008, no. ¿2001? En el 2000, 2001, cuando se creó la ley de seguridad social, la 8701, que además creó una serie de instituciones, que son las instituciones rectoras del sistema. Entre esas instituciones rectoras está el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es el órgano normativo del sistema. Está la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es la que norma todo lo que tiene que ver con la parte legal del sistema, de las relaciones entre las ARS, el Estado Dominicano y la sociedad. Se creó la Dirección Nacional de Defensa del Afiliado, DIDA, que aquí la dirige Bernabé Polanco, Bernabé Mañón, Bernabé Polanco, que es un dilecto amigo, un trabajador internacional, conocedor del sistema. Esa es la que va a cerrar algunas oficinas por falta de fondos. Bueno, esas son las informaciones que han salido en los medios de comunicación. No he visto a su directora ejecutiva dar las informaciones formalmente. ¿Ella fue que la dio? Ah, fue ella que la dio. ¿En ese da malmolejo? Sí, sí. Ocurren, a veces se cierran oficinas por poca demanda. Por ejemplo, aquí los maconizanos permitimos que se cerrara la TCS, una oficina de la TCS. Tenemos que ir a Santiago a resolver. Que inicialmente se abrió aquí. Sí. Y la cerraron porque en principio los pequeños empresarios le tenían como temor a registrarse en la TCS. Todavía hay mucha gente que no le paga seguros a sus trabajadores. Y es obligatorio esta ley. Entonces, ahora un pequeño empresario que tiene que registrarse tiene que ir a un viaje a Santiago. Así es. Y eso nos hace más difícil aumentar la población de asegurados vía nómina, vía las empresas. En ese contexto se creó también la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales. Y se creó el Seguro Nacional de Salud, SENASA, que es la ARS del Estado. El Sistema de Seguridad Social de la República Dominicana, a través de la ley 8701, se creó con tres pilares de financiamiento. El contributivo, que es el que pagan los trabajadores que están en una nómina. El subsidiado, que es el que paga el Estado por la gente muy pobre, que están calificados como pobre 1, pobre 2 o pobre 3. Al pobre 1 le corresponden todos los beneficios sociales. La tarjeta Comeré I, el bonogás, el bonoluz. Esa parte de la población circula en el sistema de salud a través de la red pública. Pero SENASA no los desampara. Cuando la red pública no puede resolver un problema, nosotros lo referimos a un prestador privado previamente contratado, que nos ofrece servicios a precios de régimen subsidiado. Por ejemplo, si al Hospital de San Vicente de Paul llega un afiliado muy pobre de la Pichinga de Nahuas, un campo que me gusta mucho, llega con un infarto cardíaco, el Hospital de San Vicente en este momento no está en capacidad de colocar un estén, de hacer una cirugía, de poner un marcapaso. Entonces, ese afiliado es llevado en condiciones óptimas en una ambulancia a Secanor, donde es Federico Campos. Y ahí Federico Campos le hace el tratamiento pertinente. O sea, que SENASA no deja desamparado a los afiliados del régimen subsidiado cuando la red pública no tiene la capacidad resolutiva. Una pregunta... Yo quiero decirle que creo que llegó... Creo que sí que llegó. No, no ha llegado. Ok. Llegaron sus colaboradores. Una pregunta. Dentro de SENASA, ¿qué por ciento es subsidiado? Y si eso habla de la pobreza del país. Bueno, la pobreza del país se refleja... Nosotros, quienes estamos involucrados en SENASA, nos damos cuenta que muchas veces no se le cree a los informes del Banco Central, al gobierno dominicano cuando dice que sacó X cantidad de ciudadanos de la pobreza, no se le cree. Ya vamos por 18 millones. No, no, pero tú lo estás sumando por gobierno. O por año. Tú lo estás sumando por gobierno, pues. Cada gobierno da un dato. Un mil quinientos. Ahora. Se dio un millón quinientos. Ustedes lo están sumando por año porque ustedes lo ven con una visión crítica de opositores. Ahora, nosotros los que estamos en SENASA... Digo, pero estamos viendo bien a SENASA, ¿eh? Que yo a veces digo, pero me van a dejar sin afiliados del régimen subsidiado. ¿Por qué? Porque una gran cantidad va haciendo cambio de régimen. Pasa del régimen subsidiado al régimen contributivo. ¿Y por qué pasa al régimen contributivo? ¿Y cuántos son esos, Franco? ¿Eh? ¿Qué tiene edad? Bueno, yo no tengo la cantidad nacional. ¿Pero sí la cantidad de subsidiados? La cantidad de subsidiados, nosotros andamos por cerca... Por tres millones y pico de afiliados del régimen subsidiado. ¿Y contributivo? Y tenemos un millón y algo del régimen contributivo. Es decir, nosotros somos la mayor ARS del país. Pero sobrepasa más de la... Tres veces la... Tenemos cuatro millones y pico de afiliados. Es decir, que pasa tres veces el monto o la cantidad de contribuyentes. ¿Cómo el monto? Es decir, la cantidad de contribuyentes es menos, tres veces menos que los subsidiados. Claro, claro. Porque hay más gente... No es una carga... Hay más gente pobre en el país que no tiene trabajo, que no tiene ingresos suficientes y a esa gente el Estado ve en auxilio de ellos. Y hay un conjunto de programas sociales que, dada una evaluación del sistema único de beneficiarios, suben, que los califica como pobre uno, pobre dos, pobre tres, y dependiendo de esa calificación reciben la tarjeta solidaridad, reciben bono gas, reciben bono luz. Ahora, incluyendo los pobres tres, son beneficiarios del Seguro Nacional de Salud y son afiliados nuestros al régimen subsidiado. El Senasa, respecto a enfermedades catastróficas, he escuchado que tienen una mística o un trabajo hecho. ¿El afiliado tiene cobertura importante sobre este tema? Todos los afiliados de Senasa tienen un millón por evento anual. Si tú tienes problemas cardíacos, tú tienes garantizado un millón de pesos por tu situación cardíaca. Pero si tú tienes un problema de cáncer, tienes un millón de pesos por el tema de tu problema de cáncer. Ahora bien, ¿eso se van dos o tres quimios e inyecciones? No crea que la cobertura de un millón de pesos para la quimioterapia durante un año generalmente cubre. Hay casos, pero no son los más frecuentes. Hay casos en que el afiliado consume la cobertura, el régimen subsidiado, consume la cobertura antes del año, pero Senasa no le desampara. Yo puedo citarle a ustedes, pero ni siquiera del régimen contributivo. Yo puedo citarle a ustedes un caso que para mí... Porque hemos entendido que muchos seguros, muchas ARS son crueles. Bueno, porque son negocios. Nosotros no somos un negocio. Nosotros somos un negocio desde el punto de vista que somos un negocio de los ciudadanos del país, sobre todo del país pobre de la nación dominicana. Nosotros no procuramos tener ganancias para repartírnoslas. Las ARS privadas, sí. Si te pueden negar una cobertura, porque si le aumentan sus ganancias, lo hacen. Le reduce su ganancia. Pero Senasa, si te tiene que dar una cobertura adicional para salvar tu vida, lo hacen. Por ejemplo, aquí en un centro médico de aquí, llegó una joven que le hicieron una cesárea en una ciudad vecina y les perforaron el intestino y eso le produjo una infección generalizada. Ya nos está indicando la música una pausa. Ok. Vamos a ir a una pausa y luego retornamos. Ojalá ya Mercedes haya llegado. Porque mamá merece lo mejor. Vamos a ir a la excusa. Vamos a ir a lahib approval Bienvenidos a uno